¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Haz clic aquí! ¡Haz clic aquí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Haz clic aquí! ¡Tiburones piratas! ¡Tiburones piratas! ¡Tiburones piratas! ¡A la vista! ¡Troco tesoro! ¡A la vagy! Hfebun Azcopar Alaba Huescapar ¡Hal diffuse! ¡Halloween...! ¡Halloween! 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 report Elena ¡Suscríbete! 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 Los zombies tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila que te baila, tanto se divirtieron Que a otros zombies tenebrosos llamaron Tres zombies tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila que te baila, tanto se divirtieron Que a otros zombies tenebrosos llamaron Cuatro zombies tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila que te baila, tanto se divirtieron Que a otros zombies tenebrosos llamaron La 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 Levántense, vamos a movernos Levántense y muévanse ¡Levánse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Un, dos, desliza! ¡Un, dos, desliza! ¡Baile del vampiro! ¡Levánse y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Estira los brazos! ¡Arriba y abajo! ¡Baile de la momia! ¡Levánse y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡A la izquierda y derecha! ¡Sí! ¡Baila como quieras! ¡Baile de los monstruos! Cinco calabazas sentadas en la reja La primera dijo ¡La noche está llegando! La segunda dijo ¡Y las brujas volando! La tercera dijo ¡No hay preocupación! La cuarta dijo ¡Corran, corran, corran! La quinta dijo ¡Llegó la diversión! ¡Uh! Vino el viento y la luz se fue Y cinco calabazas rodaron otra vez Cinco calabazas sentadas en la reja La primera dijo ¡La noche está llegando! La segunda dijo ¡Y las brujas volando! La tercera dijo ¡No hay preocupación! La cuarta dijo ¡Corran, corran, corran! La quinta dijo ¡Llegó la diversión! ¡Uh! Vino el viento y la luz se fue Y cinco calabazas rodaron otra vez ¡Llegó Halloween! ¡Yay! ¡La fiesta de disfraces va a comenzar! ¡Tincom Truco Trato! ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Trajiste ojos! ¡Pirata, pirata, feliz Halloween! ¡Argh! ¡Ya ja! ¡Raja! Din, don, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy una bailarina Un, dos, un, dos Bienvenida a la fiesta, trajiste torta Bailarina, bailarina, feliz Halloween Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres ¡Ja, ja, ja! Din, don, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un vaquero ¡Ja, ja! Bienvenido a la fiesta, trajiste paletas Vaquero, vaquero, feliz Halloween ¡Y picayé! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yu-hu! Din, don, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un refrigerador ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bienvenido a la fiesta, trajiste pasión ¡Refrigerador! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡A, ja! ABC de Halloween ABC de Halloween Halloween de la A a la Z ¡Uu! ABC de Halloween ABC de Halloween Vamos, canta con mis amigos ¡Aquí vamos! A Araña, bruja, calabaza, drácula, esqueleto, frankenstein, grito, hueso, insectos, joyas, kilovoltio, luna, momio, noche Todo el mundo, ¡cantemos el todo! ABC de Halloween, ABC de Halloween, Halloween de la A a la Z ABC de Halloween, ABC de Halloween, Halloween de la A a la Z Oh, ¿dónde nos quedamos? Octubre, poción, química, sombra, trucotrato, uñas, vampira W, walkie dokie, rayos X, Jojo, Zondi Happy Saturday Halloween, Happy Saturday Halloween, Halloween de la A a la Z ¡Oh, Halloween! Happy Saturday Halloween, Happy Saturday Halloween, feliz Halloween ¡Fuente! Habían diez niños de camino a la fiesta ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Nueve! Habían nueve niños de camino a la fiesta ¡Auuu! ¡Auuu! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Uno! Habían ocho niños de camino a la fiesta ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Siete! Habían siete niños de camino a la fiesta ¡Limpiemos! ¡Limpiemos! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Seis! Habían seis niños de camino a la fiesta ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? De camino a la fiesta uno desapareció ¡Cinco! Habían cinco niños de camino a la fiesta ¡Yo soy tímido! ¡Yo soy tímido! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Cuatro! Habían cuatro niños de camino a la fiesta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De camino a la fiesta desaparecieron tres ¡Tres, dos, uno! Había un niño de camino a la fiesta ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! El último llegó y la puerta tocó ¡Ajá! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! Habían diez niños misteriosos en la fiesta ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Todos cantaron una canción ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! Tónico, electrónico ¡Faraónico! Tónico, electrónico ¡Faraónico! Halloween, electrónico ¡Mueve, mueve! ¡Oh, oh! ¡Choque eléctrico! ¡Oh, oh, choque! Halloween, electrónico ¡Oh, oh! Toca, toca Fantasmas en la costa Y ahora la ola ¡Haz la ola! ¡Hola! ¡Urala, ola! ¡Haz la ola! ¡Haz la ola! ¡Hu, ju, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Halloween, electrónico ¡Mueve, mueve! ¡Oh, oh! ¡Choque eléctrico! ¡Oh, oh, choque! Halloween, electrónico ¡Oh, oh! Toca, toca Fantasmas en la costa Tónico, electrónico Tónico, electrónico ¡Faraónico! Tónico, electrónico Tónico, electrónico ¡Paraónico! ¡Busca Pinkfong en YouTube!